Segundo triunfo consecutivo de Danubio en el marco del torneo de apertura y parece acomodarse el equipo de Marcelo Méndez. Venció a Cerro jugando en Jardines del Hipódromo por mínima diferencia, pero todo comienza con este estilo de Oliveira. El envío del Melense cerrado al segundo palo era el primer intento del equipo del Culaca González que había caído frente a Boston River en la fecha anterior y que buscaba volver al triunfo tras como había ganado en la primera fecha frente a Racing en el Roberto. Aquí es Ancheta que le pega, la jugada es con Tomás Chacón, el pase del futbolista de la Sub-20 y el manotazo del arquero para impedir el gol de los danubianos. Atención porque Danubio se arrima en ataque otra vez con presencia de Chacón, le da muy bien de afuera del área y la pelota se le va ancha a uno de los volantes del conjunto danubiano, la deja pasar Grossmüller y el intento del número 10 apenas afuera contra el palo derecho. Otro ataque para el conjunto de la curva de Maronias. Atención porque aquí en esta jugada se va a pedir penal contra Grossmüller, cae en el área del número 20. La atenta mirada del árbitro, para mí no pasa nada cuando iba a marcar el futbolista de Cerro. Aguanta bien y luego cae en el área Grossmüller, el juez entendió que no fue penal. Vamos a ver este ataque otra vez del conjunto de Cerro con participación del gato Tangredi. Aquí está enganchando, pegándole y el manotazo es de Cristóforo para tirar la pelota al córner. Buen intento del 32 en una contra, bien ilvanada por el lado izquierdo del conjunto del Culaca González. Vean que bien que la cambia de pierna y luego le pega y hace atajar al arquero. Nos vamos al segundo tiempo, todo seguía cero a cero. El envío de Goñi, el manotazo del arquero para tirar la pelota al córner, buen intento de Techera. Y la pelota que viene sobre el segundo palo, le queda a Chacón tras el rebote y aparece el teto Goñi para cabecear. Y se salvaba el conjunto de Cerro. Presencia de Felipe en el área. Aquí está la jugada protagonizada por el número 22 que de a poco se iba metiéndolo en el partido y ya va a tener una jugada capital. Vamos a ver este centro que viene. Aquí está el toque, la pelota profunda y ahora sí, Felipe con puntería decreta el gol de Danubio que se da sobre los 60 minutos de tiempo total. Es decir, los 15 del segundo tiempo. El envío metido sobre el corazón del área y gana el número 22 para colocar el gol de Danubio que le daba el triunfo. Aquí se pide penal contra Paiva. La sensación que tengo es que hay infracción contra el número 19 que el juez no marcó. Amarilla para Olivera contra Montes, la falta contra el 8. Y el melense se gana entonces la tarjeta amarilla mostrada por el árbitro del partido. El número 10 de Cerro. Y así Danubio terminó ganando. Suma 6 unidades y se acomoda un poco en la tabla tras el tropezón inicial frente a Cerro Largo. Ganó Danubio 1 a 0 frente a Cerro en Jardines.